A toda prueba, guitarrazos. Tú, que con palabras dices que me amas, tu lección le dices lo contrario. Quiero aclarar esa situación, quiero saber en dónde estoy, parado si tienes ahorro o si la buscáis. Yo soy fuera de tu corazón, sé que hay buen entendedor, pocas palabras, pero una vez tendrá que ser indistinto, porque soy preso de la confusión. Quiero saber en dónde estoy, parado si estoy ahorro o si estoy.